El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez Pereira, todos aquí nuestros muchachos. Nicole Chacón, en el control máster de emisión. Kevin, en la consola de sonido. Y mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, en las redes sociales, en la transmisión por Facebook Live, les presentamos las noticias más importantes del día. Aquí está toda la información. En Barranca Bermeja, así está la vía, comunica Bucaramanga, totalmente se está viniendo la montaña. La policía de tránsito y la concesión vial aún no inician los trabajos, porque sigue el desprendimiento de rocas y la vía. Así abran, vuelve a cerrarse, gracias a la información que nos presenta Vanguardia.com. Así fue como trasladaron a Lucho Cerrucho, esposado. Esta es la foto exclusiva. Cuando iba ingresando a la cárcel, modelo, como cualquier delincuente, lo llevan con las esposas puestas en un maletincito, donde va a pasar en el patio 7 sus días como presidiario. De esta forma, en el centro de Bucaramanga, a pie de cuesta, aparentando que llevan un regalo dentro de la bolsa, pero previamente acondicionada con un cierre por debajo, los ratas entran a los almacenes, les meten mercancía, que luego ni cuenta se dan algunas personas, porque lo que está arriba es un regalo. Este conductor, esta madrugada a las 4 de la mañana, al parecer borracho, dejó a este muchacho herido, tirado, dentro de su carro, bajando por la curva del mercado campesino, donde se estrelló, y el carro quedó totalmente destruido por la parte del techo y su acompañante gravemente herido. El chofer se voló, porque al parecer iban haciendo piques. En Barranca Bermeja, por fin capturaron a Karen, una rata que habían capturado 6 veces, y 6 veces los jueces de control de garantía las dejaron libres. Y por eso, ahora sí parece que va a durar un rato en la cárcel, después de que atracaba en una moto color rojo. En Ocaña, este rata ingresa corriendo a una vivienda en un conjunto residencial, y se roba un celular que habían dejado, porque de confiados dejaron la puerta abierta y el celular sobre la mesa. En el barrio Getsemaní, de Bucaramanga, en el norte, mientras realizaban la novena de aguinaldos, un par de ratas que fueron capturados por la policía junto con otra vieja grosera que le alcanzó un changón a uno de los ratas. Llegaron a ese barrio, le metieron puñaladas a las cojines de las motos, se las dañaron, y fuera de eso crearon terror a la comunidad, amenazándolos con el changón y con un cuchillo. Así fue como el pollo Duber, el pollo Restrepo, firmó autógrafos hoy en la carrera 18 con calle 48 en Santanderiana de Cascos, demostrando que llevar un casco es llevar bien puesta la cabeza. Desde Aguazul, departamento de Casanare, aquí nuestro amigo Gustavo Rodríguez, conductor de Tractomula, nos muestra un accidente que ocurrió bajando en una peligrosa curva y recta, al final, donde termina la bomba y que resultó volcada una Tractomula. Javier Landínez es un motociclista que en una caravana Cúcuta hace dos meses sufrió un grave accidente de tránsito. Ayudemos a un motociclista caído. Javier Landínez necesita de nuestro apoyo. Lleve su ayuda en efectivo a la calle 42 948 en el centro de Bucaramanga, detrás de la policía, donde el señor Hugo Nitaliz Cepeda, presidente del Club Spartan Bikers de Girón, o llame al 316-541-0904 para que entregue su ayuda. Enocaña, otra vez la pareja de ratas en moto que aprovecha y roban mujeres con un puñal. Aquí está cuando lo habían, habían atracado a una señora por robarle el celular y el bolso. Este taxista del XBY006 le pega a las motos y a los carros y después no da la cara y se va. En Bucaramanga, el conductor de esta camioneta de la electrificadora de Santander la estacionó en la mitad de las vías, al lado de una moto. No dejaba paso ni para los buses ni para otros vehículos. Todo por comerse una emparada en el local del frente. Más adelante les vamos a mostrar la foto de este miserable que ya le pasamos la noticia a la electrificadora para que le suspenda el contrato a este mal y pésimo ciudadano. En la vía Socorro-Oiva, esta tractomula se volcó y cayó sobre una vivienda donde dormían cinco personas esta madrugada que afortunadamente resultaron ilesos. En Ocaña, los ratas de la moto que atracaban con cuchillo, aquí los cogieron. Vivían en Ábrego, Norte de Santander y se venían hasta Ocaña para seguir atracando, pero por fin los capturó la policía. Estas y otras informaciones comenzamos a emitírselas aquí. Vamos con la primera noticia y esta tiene que ver con ¿qué? Con Barranca Bermeja en donde la vía está totalmente cerrada. Mire este video como nos muestra la magnitud. Está la vía totalmente cubierta y sigue cayendo las piedras en el punto donde inició el deslizamiento. Estamos en el sitio en este momento del derrumbe. Como vemos, está la vía totalmente cubierta y sigue cayendo las piedras en el punto donde inició el deslizamiento. Los expertos están haciendo un análisis Virgen Santísima de lo que está ocurriendo, del movimiento de las rocas, de las piedras. Ese palo se cayó. Ah, el de allá arriba. Ese de arriba. Pero aquí ve uno que se sigue cayendo. Ay, si ya le muere. Virgen Santísima. Sí, yo creo que eso también se va a caer. Yo me sentía más veloz de todos. A bordo de mi moto no me ganaba nadie. No había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba. El zigzag era una de mis mejores técnicas. Era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio. Y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite. Todo eso me gustaba. me gustaba, pero antes del accidente. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. y me ven volcán sea Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez calle 50 número 2323 Bucaramanga Seguimos en impacto no se les olvide que no podemos transmitir en vivo el programa por esa razón no vamos a poder leer sus mensajes sino los del día anterior si Dios quiere llegue al internet porque también estaba fallando el internet mucho pero vamos a intentar no olvide que Lancet Cámara y Alarma le tiene a usted la oportunidad de que se gane 500 mil pesos medio millón de pesos por compras superiores a 400 mil cuando usted compra una cámara cuando usted compra una alarma es importante que sepa que le van a dar una boleta para que se pueda ganar 400 mil pesos en esa espectacular venta en rifa que tiene el Lancet Cámaras y Alarmas el 29 de diciembre para que usted sea acreedor a ese gran premio vaya y compre una cámara una seguridad electrónica una alarma un control de acceso un CCTV todo el sistema en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso centro comercial Gratamira en el segundo piso Lancet Cámaras y Alarmas no olvide que la boleta es por ventas superiores a 400 mil pesos las que le dan a usted en Lancet Cámaras y Alarmas y por cada cuántos cuánto es lo que se va a ganar Nicole cuando hace una cámara de esas ahí está la imagen en donde usted puede ganarse medio millón de pesos cuatro bonos de medio millón comprando todo en Lancet Cámaras y Alarmas diga que van de parte de Impacto de José Velásquez Tatán Publicidad Tatán Creativo es el empresario que a usted le ayuda que su empresa sea más exitosa realizan cortes láser en materiales como MDF cartón corrugado acrílico papel triplets poliestileno cartulina grabado en vidrio todo en Tatán Creativo 300 691 43 03 o 671 34 32 fotomurales a gran formato y pisos en 3D para que usted decore también las carcomanías personalizadas en Lancet Cámaras y Alarmas miren esta imagen la que hoy vieron los televidentes de Impacto y muchos en las páginas de seguridad ya está rotando en donde Luis Francisco Borges el exalcalde de Bucaramanga está como cualquier delincuente esposado llevado a prisión lo van a meter en una celda del patio 7 y ojalá porque a veces el exalcalde no le den privilegio sino que sea como todos los presos que llegan allá que llegan y tienen que esperar a dormir en la carretera como le dicen los presos que es dormir en la carretera es dormir en el piso mientras desocupa en una celda y no que saquen un reo que saquen un preso que ya tiene ha pasado por lo mismo que ha dormido en la carretera para dejársela al exalcalde de Luis Borges no señor tiene que ir por todo y la misma comidita de siempre esperamos teniente Mayorga allá tenemos presos amigos nuestros en el patio 7 que están pagando pena y que allá sus familiares en sus amigos nos van a decir cuáles son los privilegios y si es que el lucho Borges tiene privilegios ya saben muchachos del patio 7 de la modelo y ustedes los amigos guardianes también que me reportan todo en impacto estamos pendientes voy a esperar sus mensajes y toda la información porque este señor tiene que ser lo mismo que hace cualquier preso y tiene que someterse al mismo tratamiento porque no por algo está allá no es gratis no porque se ganó el sorteo en una rife cayó en la cárcel no es porque tiene un proceso por la contratación contratación indebida por 15 mil millones de pesos de 250 mil millones que según el alcalde Rodolfo Hernández tuvo indelicadezas el ex alcalde Luis Francisco Borges seguimos mire esta bolsa esta bolsa ficticia esta bolsa falsa mírenla aquí aparentemente escuchemos lo que dice el señor como es que roban en los almacenes el nuevo método de robo mire ese es el nuevo método de robo mire proban mediante bolsas y dicen que es un regalo mire un regalo que mire el regalo allá por dentro de la bolsa el nuevo método de robo mire ese es el nuevo método de robo mire proban mediante bolsas y dicen que que bien bien porque por fin le pillaron una a esos ratas y que eso es lo que hacen aparentemente llevan una bolsa como ustedes pueden ver ahí pero se la meten aquí debajo y desconfíe cuando cogen prendas porque la meten por debajo toda y así roban no solamente blusas sino roban espejos para moto camisa meten de todo entonces por eso es importante que usted esté trucha con eso SOAT manejar pilas ya va a subir el SOAT este año el 31 de diciembre usted tendrá usted tendrá el último plazo para que compre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito en manejar ojo porque si su seguro se le vence en enero o febrero es mejor que compre el seguro nuevo que lo compre nuevo para que le empiece a regir el año entrante pero con precio de este año entonces aproveche y vaya a manejar o llame al 683-2500 no se deje marranear así nomás porque es tremendo y si usted quiere comer algo delicioso vayamos a comer la cazuela de Roger porque es que la cazuela de Roger diagonal como ustedes pueden ver aquí a los pasajes de Copetrán allí usted encuentra la cazuela de Roger todos los días hay pescado frito de mar hay deliciosa cazuela de mariscos desde 8, 10 y 12 mil pesos y también hay una excelente atención a la parte de Roger veo cachico también mojarra pescado de río y bagre y pescado de mar sierra, lebranchi corvina, cojinúa de todo ahí hay la mimo los mariscos en la cazuela de Roger donde queda ahí calle 54, 17 B39 diagonal a pasaje de Copetrán mire este accidente que ocurrió a las 4 de la mañana o antecitos de las 4 de la mañana bajando el mercado campesino en la curva donde se mató el muchacho donde han caído muchos motociclistas pues allí en esa curva este muchacho dice que iba compitiendo con otro carro y van picando y en la curva le quedó grande le ganó y porque iba borracho se estrelló le quedó grande y dejó el carro abandonado para que no lo pillaran y le hicieran la prueba de alcohol y después le sacaran la multa dejó abandonado el carro y no solo el carro sino mire el pasajero que iba ahí ahí llevaban una persona pegó todos los videos increíble ¿no? pero vea llevaban otro ser humano dejó un grido ahí y por eso se los pueden meter por haberse negado a prestar socorro no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en el centro de enseñanza automovilística Álvarez apostamos por la formación del conductor donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico centro de enseñanza automovilística Álvarez nuestro objetivo un conductor responsable y seguro mira lo que siento que he caído preso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero según el comandante de policía, perdón, me afecta el aire acondicionado, ya por fin la van a dejar guardada. La judicialización ya de una persona como mito de inseguridad que se estaba presentando en el municipio de Barranca Bermeja, especialmente en las jurisdicciones del barrio Galán, El Parnaso. Se da captura a alias Erika y esta persona ya está en recaudo judicial, un juez de la República determinó ya la medida intramural de esta mujer. A esta misma le han hecho aproximadamente seis denuncias, lo que también era otro mito de inseguridad que teníamos, era la famosa moto boxer con rojo, que nos estaba generando algunas situaciones en especial en el municipio de Barranca Bermeja. Mayor, importante mencionar que en el caso de Erika, ella había sido capturada varias veces, pero siempre se dejaba en libertad. ¿Por qué sucede esto y por qué esta vez sí y ya va? Bueno, somos respetuosos del ordenamiento jurídico como tal, de las determinaciones que un juez de la República ante el control de garantías que le hace a una de estas capturas, pues finalmente ante el ente acusador, fiscal general de la nación, determinan, dejaran libertad, pero el proceso continúa. De manera reiterada y por lo prolífero que era el caso hacia la misma persona y ya acudiendo las personas a la denuncia, esto sirvió como material probatorio, como elemento para que el fiscal como tal, que asumió el caso ante los actos urgentes, llevara la acusación ante el juez de la República y determinara que esta persona de una u otra forma sí representaba un peligro para la sociedad en lo que corresponde a delitos contra el patrimonio económico. ¡Gracias! Calzado paraíso, el calzado de las reinas. El C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, no sé con cuál cámara estoy. Cerrada, estamos aquí con esta, claro que sí. Me dice mi amigo William García desde la ciudad de Cali. José, voy para Bucaramanga, ¿por dónde es mejor viajar, por Bogotá o por Cali? ¿O por dónde? No, por Bogotá no se meta, por Bogotá es un lío. Usted subir de Cali a Bogotá es una ruta tremenda, mejor métase por toda la troncal del Magdalena. Se viene de Cali, pasa por Cartago, Pereira, baja por la línea, luego llega a Mariquita de Mariquita, Onda, Onda, la adorada, la adorada Puerto Boyacá. Y de Puerto Boyacá aquí a Bucaramanga está más o menos en dos horas en esa motaza que usted tiene. Saludo motero también para su bella esposa, Angélica María Valencia. Raúl Muñoz en Quirón, Luis Fernando Medina González. Me alegra Luis Fernando que ya gracias a Dios se está caminando después del accidente. Saludo motero para Salmuera Hernández Rueda y también todos los amigos que siempre nos están sintonizando. Muchas gracias, Dios les pague por todo. De verdad que me encanta saludar a los televidentes que están siempre conectados con nosotros en impacto. Igualmente saludamos a Jorge Gamboa. José, gracias por tener un informado de todos, tremendo deslizamiento a la fortuna. Sí, esa vaina se va a demorar muchísimo tiempo, eso va a ser tremendo. Eso no es que llevan y van a arreglar, es que ni siquiera pueden meter maquinaria, porque la maquinaria puede quedar sepultada. Es increíble, no es terrible, la maquinaria puede quedar sepultada. Vamos con noticias, Nicole, pero no, primero vamos a mostrarles cómo es que usted puede tener descuentos con Motoboard de la carrera 27 con 52. Recuerden que es Motoboard carrera 27 con 52, el gran trasnochón. Jueves, mañana jueves 21 y viernes 22 trasnochón, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Usted tiene 500 mil pesos si quiere comprarse una moto ahí ya mismo. Le dan 500 mil pesos prácticamente que le sirven para comprarse la otra moto y por lo menos comprarlo del SOAT de una vez. La moto, ah no, pero es que la moto se la entrega matriculada y se la entrega ya lista para que usted la ande. Entonces, vaya a Motoboard de la carrera 27, montes en una Honda XR, montes en una moto CVF 125, CV110, CV195. Bueno, usted verá qué moto quiere comprar. La moto de alto, de bajo cilindraje para trabajar, para chicanear, para hacer mensajería, lo que quiera. Compre a ese Motoboard de la carrera 22. Aproveche este trasnochón, 15% de descuento en repuestos y también 20% de descuento en mano de obra. Y además le lavan su moto mientras usted mira la moto. Vaya, gran trasnochón. Saludos para Jurey Mantilla, que está en la sintonía. Muchas gracias. Palabra de Vida, que nos sintoniza por el canal 29 de TNT, José Luis Prada Quijano. Muchas gracias a todos. Vamos con noticias. Con noticias. En Ocaña, mire, esta tremenda rata, cómo roba un celular. Aprovecha que la gente dejó la puerta abierta y el celular sobre la mesa rática se dio cuenta. Mirá, acá, ese tipo. No, no metas el dedo. ¿Ese es el tipo? Sí, ya, ese de la lado. ¿Ese es? Sí, ya. Pero yo creo que la venía siguiendo como de por allá arriba, se metió por el otro lado. Ah, no, a veces cuando ya le pasa la cosa. Ah, sí, se ve mejor. Una vez cuando ya... Mira, acá, ese es el tipo. No, no, no metas el dedo. ¿Ese es el tipo? Sí, ya, ese es el tipo. Yo ya. Gracias. 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 Televidentes que están en sintonía en diferentes sectores de Bucaramanga. Pero vamos a saludar a más televidentes. Ya les saludamos Yuley Prada Mantilla. Entonces, Luis Quijano, claro que sí. ¿A quién más vamos con... Vamos con Noticias, entonces. Fueron grabados con cámaras de cámaras y alarma Lancet. Por eso usted debe comprar en cámaras y alarma Lancet en el tercer piso del centro comercial Bucacentro y en el segundo piso del centro comercial Gratamira. Pero no basta que compre solo la cámara, porque como ustedes se han dado cuenta en los videos que hemos pasado, los ratas se suben a robarse las cámaras. Pero si tienen una alarma sonora, por lo menos dejan de robársela o usted puede buscarlo, se da cuenta y con un palito, con un pringuete hay que darles a esos miserables ratas paloterapia de la buena. Danilo Romero está en la sintonía. Bueno, gracias Danilo, sí, gracias. Yo estoy bien, César Augusto Alonso. También en sintonía, sí, Orlando Murillo. Henry Mantilla también nos está sintonizando. Muchísimos televidentes en todas las ciudades de Colombia, gloria a Dios, siempre están en sintonía. Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Quién es más, Nicole? Bueno, primero vamos entonces a saludar el barrio... ¿Qué, perdón? Ah, bueno, saludar a Jorge Enrique Sanabria Vera. Qué bonitos deseos en esta Navidad, gracias. Henry Mantilla también, saludo. Bueno, en el barrio Getsemaní, ¿con cuál estoy? En el barrio Getsemaní, en el norte de Bucaramanga, llegaron un par de ñeros. Ñeros. Tremendos. Mírenlos cómo fueron capturados por la policía, cómo la comunidad les dio su paloterapia. ¿Por qué razón? Porque estos sujetos, cuando los niños estaban celebrando, rezando la novena de Aguinaldos, y los adultos también, junto con esta vieja que llegó con un changón, esta culiceca que ustedes ven ahí, llegó con un changón, porque la comunidad estaba dándoles de lo lindo a esos ratas que llegaron con un cuchillo, con cuchillos, y en una moto, que ya les voy a mostrar las placas, llegaron a formar tremendo problema, pero mientras estaban rezando, a apuñalar los cojines de las motos. Fuera de eso, a seguir molestando. Y vea, los capturados les dieron de lo lindo. Este rata negro que tiene pinta de mamahurra y todo, vea. Y el otro también. Tremendo ratas miserables. El otro hasta se quitó la camisa para pelear con esa moto de Iván. Creo que es una YBR 125. La placa ISC29D. Ojalá los judicialicen y no los suelten. Estos dos llegaron a armar tremendo problema, iban drogados. Y esta vieja también, no se sabe si la vieja también iba drogada, lo cierto es que la vieja fue con un changón. Escuchemos todo lo que dice el video y lo que dice esa ñera. ¡Aquí está lo mejor! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que requisarlos, hay que bajarlos. Y cuando sean así, ¿qué quemarles la moto? Pero increíble, niños aterrorizados, abuelos que ya no quieren ni siquiera ir a rezar la novena, porque no se sabe si a estos ratas los dejen libres, el juez de control de garantías. Pero vea usted cómo les dieron de lo lindo y de lo suyo. Lo malo es que los policías, algunos como que son muy blandengas con estos delincuentes, pero hay que llevarlos y darles de lo lindo por ahí en el caído donde se pueda. Escuchemos más. Vino a intimidar a la gente que estábamos sanamente haciendo la novena. La que llegó con esa escopeta que tiene el policía, dice que también a intimidar a la gente allá y a pasársela a los niños allá. ¿Cómo se le ocurre? Corte ilegal de armas de fuego. Deben meterle mínimo ocho años de cárcel. Y por perturbar a la comunidad de daños bien ajeno y conciertos para delinquir porque iban dos o tres con la flaca que estaba armando lo suyo allá también. ¿Está en la comunidad, oye? Sí, oye. ¿Por favor, vamos? Todos vamos a ir a matarlo por marzo. Pizzería Álvarez. La mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipi Chape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, pero no estás manejando. Es solo una copita. Salud. Brindemos para que estamos muy felices. Estás muy tomado. No puedes manejar así. Ey, pero está en la última. ¡Salud! Seguimos en impacto. Dígame con qué cámara entro, porque estoy loco. Seguimos en impacto. Saludo para Danilo Romero. Claro que estamos mejor. Héctor González Vargas. También Wilmer Riate Gazambrano. Eduardo Ruiz Castillo. José Eres, el alcalde que Bucaramanga merece. Dios quiere que así sea, hombre. Que sea la palabra de ustedes y la de Dios primero. Pero Henry Mantilla también en sintonía. Daniel Pereira desde Florida. Bueno, y todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Gracias. Veamos ahora a Duber, el pollo restrepo, quien estuvo en Forplash, Chichapi, Santanderiana de Casco, firmando autógrafos esta mañana. Y entregando boletas para todos los que quieran ir, los motociclistas que quieran ir al show de freestyle, mañana en Bucaramanga, en el puente, en el puente, no, en el Estadio La Flora. Aquí cuando el Duber, el pollo restrepo, estaba en la carrera 18 con calle 48, en Santanderiana de Casco, con mi amigo Fabio Porras. Fabio Motos, el hombre fuerte de las motos de alto cilindraje también. Y aquí estaba Don Teo y su señora esposa, recibiendo con el Duber, el pollo restrepo, el afiche, para que Don Teo, un veterano de la guerra de Corea, quien ya casi no escucha por los problemas de los estallidos, de las bombas, de las granadas y los disparos, hace, imagínense, hace casi 50 años que Don Teo estuvo en la guerra de Corea, representando al batallo Colombia. Escuchemos lo que le dice el pollo restrepo a Don Teo. Bueno, pero si lo monta yo, que yo... Bueno, Don Malio. Véanlo, veanlo, veanlo. Véanlo, veanlo. Ahí viene el papo, ¿ya? No le crees. Don Malio, ¿por qué el pollo restrepo aquí en Pucaramanga, en Santanderiana de Cascos? Claro que sí, el pollo restrepo los visitas, entonces va la quesa en Pucaramanga, para un evento que tuvimos los programados, el del Venólogo, el del Vistay, para todos los motociclistas de Pucaramanga, el festival que se utiliza en un buen casco, que otro es un casco gratificado, que se proteja bien. Aquí Duber, el pollo restrepo con Don Malio Méndez. Duber, ¿qué significa este evento? Bueno, la verdad es que estamos aquí en Pucaramanga, gracias a Dormán Flores por esta invitación, a toda la gente del gremio de motocicletas aquí en Pucaramanga. Venimos a dar este evento para dar una buena charla, un buen espectáculo, para hablarle a todos los motociclistas acerca de la concientización ciudadana, y que debemos usar un buen casco, un casco homologado, para proteger nuestras vidas. ¿Ese buen casco también utilizó a usted en la guerra de Corea? Sí, yo creo que él también utilizó un buen casco para poder combatir. La verdad es que es de admirar a este gran compañero, que nos está visitando hoy en Cascos, Santanderiana de Cascos, y lo esperamos mañana a las 7 de la noche en el velódromo, para que vean, felizmente el motocicletas, lo mejor del estón, y traemos un super speaker, para que nos acompañen todos los motociclistas de Pucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! El Pollo Restrepo con José Velázquez, con el defensor, y gracias por esta importante actividad que se realizó el pasado fin de semana. No vamos con promo de una vez, porque hay más televidentes. Aquí está Doña Luisa, el restaurante de Dinamar, comiendo delicioso. Doña Luisa, Ah, bueno, aquí están más. Están los amigos del Club Pulsar Santander, excelente, a todos los muchachos, Duve, el Pollo Restrepo, repartiendo boletas, firmando autógrafos, entregando afiches con los chicos y las chicas de Santanderiana de Cascos. Allí, todos, en la esquina de la carrera 18 con 48, donde usted puede ir a comprar las chaquetas, los elementos de pretención para la moto, las parrillas, las defensas, todos los cascos más baratos en Pucaramanga, en Santanderiana de Cascos. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Una gallina completa. ¡Ole, la gallina completa para Doña Luisa! ¡Mure! ¡Ole, Cristian! ¡Papi, venga! ¡Uy, gallina! En el mar, almuerzos, desayunos, con caldo de pescado, caldo de huevo, caldo de costilla, lo que usted quiera en Restaurante Dinamar. Lo mismo, la cena, las comidas, huevos revueltos, todo más barato y más delicioso en Restaurante Dinamar. El único restaurante que no tiene puertas en Pucaramanga, ubicado ahí frente a la bomba, en la carrera 21, con la avenida que entrecaberá la seque calle 31, Restaurante Dinamar. En el segundo piso que ustedes ven allá, es un bonito salón para que usted le parta la torta a su esposo, a su hijo, o celebre su cumpleaños o cualquier tipo de reunión social o empresarial, en ese bonito segundo piso, para que usted pueda realizar cualquier tipo de eventos en Restaurante Dinamar, de la calle Carrera 21. Y Tatán Publicidad, señalización empresarial, Tatán Creativo, Tatán, le arregla a usted la decoración de su buseta, de su vehículo empresarial, 671-34-32-300-691-43-03, también le decora el vehículo, mire, el bus, la buseta, el camión, la camioneta, lo que usted quiera, la publicidad, la decoración, franjas polarizadas, para los carros también, publicidad microperforada, para los vidrios panorámicos traseros, y decoración para los vehículos escolares, y también decoración para los jardines infantiles, todo en Tatán Publicidad. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Vamos con noticias o vamos con quién, Nicole? Usted irá, no la estoy escuchando, Nicole. ¿Cómo? Vamos con noticias. Entonces, mire esta importante campaña que estamos realizando con todos los clubes de motos. ¿Para qué estamos realizando esta campaña? Pues sencillamente, para que ayudemos a este motero. El motero, para que pase varias imágenes que todas dicen lo mismo, es la campaña de solidaridad para Javier Landines, el adelanta el Club Catrechimbas, los clubes de Bucaramanga, la Unión de Motoclubes, los clubes unidos de Bucaramanga, todos, y de Santander, la campaña de solidaridad, porque hay que ayudar a este motociclista caído. Necesita una ayuda muy importante, ya que sufrió un grave accidente de tránsito. La ayuda la puede llevar usted a la calle 42, 949 Bucaramanga, donde el señor Hugo Nentalí Cepeda, presidente del Club Spartan Bikers de Girón. O usted puede llamar al 316-541, perdón, no le entendí bien, por favor coloquenme nuevamente el número, si es tan amable, 316-541-0904. Mire, esta es la situación en la que se encuentra este señor Javier Landines, quien tiene una fractura en las piernas, fractura en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este aquí? ¿En la cadera? En la pelvis. Fracturas tremendas que tuvo ese señor, por eso hay que ayudarlo, hay que ir. Él necesita pañales desechables, pañales para adultos, necesita elementos de aseo. El señor se quedó sin trabajo por obvias razones, pues no puede trabajar, pero su familia come y él necesita mantenerse también, pagar servicios, pagar recibos y pagar arriendo. Es una persona que necesita de nuestra solidaridad. Con no lo deje ir hasta el final eso, ¿no? Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y un arriba. Saludo motero para mi amigo Gustavo Rodríguez en Aguazul, Casanare, quien nos reporta este accidente que sufrió una tractomula. Siga usted, Gustavo, desde Aguazul. Llegando al puente que comunica Aguazul con el municipio de Pajarito. Entonces, aquí estamos llegando. Estamos llegando donde la mula. En este pedazo, en este sitio, agarró mucho impulso y quedó con las llantas hacia arriba. Aquí en la bomba, aquí en la bomba de Aguazul. Aquí cubriendo las noticias para el periodista, el reportero es Gustavo Rodríguez desde Aguazul, departamento del Casanare. Aquí vemos la mula. Aquí están haciendo trasiego. Están haciendo trasiego. Gracias, Gustavo Rodríguez, por el reporte de sintonía que nos hace desde Aguazul, Casanare, un santandereano. Saludos para mi amigo de Cerrajería en Dios Confío. Es una cerrajería que yo recomiendo ¿por qué? Porque es de un hombre de Dios, una persona cristiana, una persona respetuosa, honrada y honesta. Lo conozco hace muchos años a mi amigo Germán Barbosa que es en la cerrajería en Dios Confío. Elaboración de llaves con chips para transponder. O sea, cuando usted se le pierde la llave de la moto o del carro, él se la hace con el chip respectivo. Tiene la apertura de cajas fuertes, carros, candados, puertas de cambio de claves, todo. Cuando usted se le quiera encerrar las llaves del apartamento, de la casa, de la fábrica o del carro o de la moto, a él puede llamar. A este servicio. 315-549-9031. Cualquiera de esos números que están abajo. O si no, ir directamente al barrio Las Mercedes es en la carrera 28 con calle 56. 24 horas lo atiende Cerrajería en Dios Confío. Seguimos en impacto. Y no se les olvide que mañana jueves 21 y viernes 22 de diciembre es el Gran Trasnochón. Gran Trasnochón en Motobor. Bonos hasta de 500 mil pesos. Róteme las imágenes. Grabatice el lavado ecológico que le hacen a usted. Son varias imágenes de las que teníamos ayer inclusive también estaba. El Gran Trasnochón, bueno, no se olvide de montar. Es desde las 6 de la tarde en la carrera 27, en Motobor de la carrera 27, 52-86 para que usted se haga acreedor a bonos de descuento por 500 mil pesos. Y mucho más en Motobor Carrera 27. Recuerde, Honda Motobor Carrera 27, el Gran Trasnochón navideño desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, jueves 21 y viernes 22 de noviembre en Bucaramanga. No se confunda, vaya hasta Motobor Honda de la carrera 27. Miren, Ocaña, como este rata atracó y robó a una señora un celular y también le quitó, ¿qué fue lo que le quitó? Le quitó el bolso, por supuesto. Todas estas imágenes fueron grabadas con cámaras de lancet, cámaras y alarmas, cámaras que los líderes comunales pueden comprar para garantizar la seguridad de cada cuadra, de cada sector. La seguridad debe estar bien organizada, como deben estar organizados en balconcitos en Bucaramanga, que compraron todo el sistema en lancet, cámaras y alarmas, lancet, cámaras y alarmas en el centro comercial Gratamira, en el tercer piso, en el segundo piso y en el centro comercial Bucacentro, tercer piso. Y no se les olvide que lancet, cámaras y alarmas le tiene a usted la oportunidad de que se gane cuatro cualquiera de los cuatro bonos por 500 mil pesos, por ventas superiores o por compras, perdón, superiores a 400 mil, usted se hace creador de este bono y la compra prácticamente le puede salir gratis. Entonces, cualquiera de estos bonos son para ustedes, son cuatro que tienen la oportunidad de ganarse. Bueno, seguimos. Mire este taxista, le pegó a un carro, le pegó a unas motos y se voló y no quiso responder, si son locos, se bajó y cuando vio la cosa peluda arrancó. Placas del vehículo, XWW006, XWW006 de Florida Blanca, las placas de ese carro para que el dueño de ese carro por lo menos le quite el carro porque una persona de esas no merece estar conduciendo. A mí no me gustaría tener un conductor de vehículo de esta clase porque después el problema que me lo dejan es a mí, al dueño. La pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 48, 08 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, pero no estás manejando. Es solo una copita. Salud. Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomado, no puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. Salud. Están, cierta es la herramienta. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero para nuestros televidentes En Dígame, restaurante, frutería, en la carrera 163541, ahí un delicioso lugar bonito Da con el pasaje de velocidad, Dígame, saludo restaurante, cafetería para el señor Oscar Landazabal Flores De la familia Flores, de mi amigo Jorge Alberto Flores, quien está en la paz del señor La gente de Tona, mi amigo Luis Fernando Medina también está en la sintonía Jorge Orduza Arisa también nos está sintonizando, nos está sintonizando en Florida Blanca Jonathan, perdón, Daniel del Club FZ Florida Blanca, el teniente Jonathan Calderón y todo lo que las personas que siempre están contándonos en impacto William Bolívar en la ciudad de Medellín, gracias Bueno, seguimos con más personas que a esta hora nos están sintonizando El conductor de la electrificadora que estacionó su camioneta en toda la mitad ¡Qué vergüenza! Señor gerente de la electrificadora Yo no creo que los conductores sean así de chafarotes como este Que llegó y atravesó, tengo la imagen del tipo Pero yo creo que con las solas placas del vehículo es suficiente para que ustedes tomen acciones Un desgraciado de estos, porque no merece llamarse de otra manera Le dio por estacionar mientras se comía una empanada ahí al frente en un negocio En toda la calle 50 en el sector de las motos de Ucramanga, después de la plaza de mercado La Concordia La camioneta en toda la mitad, al lado estaban estacionadas una moto al lado izquierdo Y al lado derecho, pues se suponía que había viajado Pero no, el tipo se parqueó en toda la mitad El problema para que pasara un bus o una camioneta o cualquiera un camión que iban ahí Porque el tipo no daba paso, se formó un trancón desde arriba Cinco cuadras atrás por un miserable que le dijimos Señor por favor mire lo que está haciendo, le dijimos por las buenas Quite la camioneta, mire que está mal estacionado hermano, aprenda Si es respetuoso con las normas No, pero no lo hizo, señor gerente de la electrificadora Señor de talento humano de la electrificadora de Santander O jefe de personal o jefe de contratistas Sujetos como este, con vehículos como este, no merecen trabajar en esa empresa Hay personas más respetuosas Y yo, la mayoría de los trabajadores de la electrificadora y conductores Los respeto porque son excelentes personas Los contratistas son personas educadas Es que no trabajan en una guarapería Ni trabajan en una recicladora Trabajan esa en una empresa grande Con la electrificadora de Grupo M Increíble, pero eso no lo deben hacer Y ese tipo de ese vehículo Es bueno que le pegue la sancionada Usted puede ir a comer a mi viejo sazón Lo que quiera, porque en mi viejo sazón Todo es más delicioso En restaurante en mi viejo sazón La comida es súper rica Me dijo mi amigo de lo que pasa en Bucaramanga Que estuvo almorzando hoy con su esposa y con su hijo Me dijo José, qué berraquera de comida Cuando yo veo esas carnes en restaurante Mi viejo sazón Me provoca Me provoca la carne oreada Me provoca el cabrito Me provoca la carne fresca Me provoca el pollo, el pescado Todo lo que hay delicioso En restaurante mi viejo sazón Gracias José Porque de verdad Allí podemos comer Por eso también allá fue otro amigo de Provenza Edgar Hernández Quien quedó feliz Porque es que hay 15 platos diferentes O 15 menús diferentes Para que usted escoja Qué quiere almorzar de corrientazo Los sábados no hay corrientazo En restaurante mi viejo sazón Va a abrir el 24 y el 25 de diciembre Pero solo para platos especiales Pero platos especiales Que en otra parte le valen 40 mil pesos 50 mil, 30 mil En restaurante mi viejo sazón Le valen entre 15 y 20 mil pesos nada más Por eso vaya a comer al restaurante mi viejo sazón Como va a comer Alberto Rodríguez Confeccionista de la carrera 17 con calle 33 Nuestro amigo que está en la sintonía Bien Alberto Confeccionista de ropa para caballeros Seguimos en impacto Vamos con más noticias En el Socorro Mire lo que pasó aquí en el Socorro Una tractomula cayó Sobre una vivienda en la que dormían 5 personas En la vía entre Socorro y Oiva Al parecer no se sabe si fue un microsueño O exceso de velocidad de la tractomula Que el tipo se salió de la vía Y cayó sobre una vivienda En la que dormían 5 personas Afortunadamente nadie resultó herido Y solamente con algunas contusiones El conductor de la tractomula Ya hay que ir a comer delicioso En la casuela de Roger No se volvió una deliciosa casuela de mariscos Para el almuerzo, los sábados Para un plato especial Pescado de mar Fósforo para sus hijos Es importante que a los niños Coman mucho pescado de mar Que contiene altas concentraciones de fósforo Para que los niños tengan buena memoria Buena retentiva Y buena comprensión de lectura O que les explique capacidad de concentración Y todo eso lo pueden lograr En la casuela de Roger Seguimos con más noticias, Nicole Veamos con más información En Ocaña Miremos en Ocaña Cómo fue que capturaron a este par de ratas Que son los mismos Que han sido grabados Con cámaras y alarmas Lancet Con todo ese material probatorio De las cámaras y alarmas Lancet Que se grabaron Pues lógicamente Los ratas van a durar un rato Venían desde Ábrego Desde el municipio de Ábrego A atracar y a robar ahí ¿Qué tal las niñezas miserables esas? Fueron capturados dos sujetos Quienes intimidaron Y hurtaron las pertenencias De dos mujeres en un barrio En el municipio de Ocaña Luego de recibir el llamado de auxilio De dos mujeres Que denunciaron haber sido amenazadas Con arma blanca Por dos hombres Que se desplazaban en una motocicleta Y las obligaron a entregar sus pertenencias A cambio de no ser agredidas Cuando se movilizaban Por una de las calles Del barrio Alcolsure De Ocaña Se activó el plan candado Y se logró ubicar Y capturar en flagrancia A Diego Armando Vergel De 20 años de edad Y a Ginés David Osorio López De 25 años de edad Los dos naturales de Ábrego Hallándose en su poder 150 mil pesos Y los dos celulares de alta gama Avaluados en más de un millón de pesos Que fueron hurtados a las denunciantes Según se pudo establecer Los hombres capturados Se desplazaban en motocicleta Desde Ábrego En donde residían A cometer los ilícitos En el municipio de Ocaña Asimismo Se evidenció Que Diego Armando Vergel Había sido capturado En anteriores oportunidades Por la Policía Nacional Y registra anotaciones Por el delito de hurto Los dos sujetos capturados Fueron dejados A disposición De la autoridad competente Y en audiencia pública Les fue dictada medida de detención En centro carcelario El dinero Y los equipos móviles Hurtados Fueron devueltos A sus propietarias Hey que más amigos motociclistas Soy el Pollo Restrepo Piloto Profesional de Freestyle Motocross Y los invito A que compren cascos certificados En Santanderiana De cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Estamos en impacto Dos al pecho y una arriba Saludo motero Álvaro Quique Llegado Galvis Gracias Por estar pendiente De nosotros No se los olvide Que el SOAT Original Ya se va a vencer Y el año entrante Va a subir por lo menos 100 mil pesos El SOAT de carro y de moto Entonces usted Por favor Cómprelo Antes de que se venza Si se le vence en enero En febrero Cómprelo antes Revise los papeles Porque si no Le toca a tocar pagar El año entrante 100 mil pesos más Y 100 mil pesos más Por un mes o dos meses Eso es mucha plata Entonces Aproveche y lo Cómprelo en el grupo Manejar 683-2500 Usted lo puede comprar También financiado Con su tarjeta de crédito O con la tarjeta de crédito De alguna persona Y que usted pague mensualmente En el grupo manejar 683-2500 Pida al domicilio Que se lo llevan Para que usted lo pague Con tarjeta de crédito O tarjeta de crédito Comidas rápidas El Monomono Gracias por estar en la sintonía En el ¿Cómo es? En la avenida Eduardo Santos Usted puede 635 ¿Qué? 1125 Saludo Monomono Deliciosas Las comidas allá Las comidas rápidas Todo La pizza Las choripizas Las papas locas Las papas Monomono Los granizados Todo en el Monomono Venía Eduardo Santos Media cuadra más arriba Al sena mano izquierda Antes de llegar a la glorieta Del estadio Ahí está el Mono Saludos para el Mono Y todos sus amigos Saludos moteros Dios me lo bendiga Dos al pecho Uno arriba Con la General Con la producción En emisión De nuestra amiga Nicole Chacón Kevin ¿Kevin qué? Ferreira Se me olvida el apellido En la cámara de estudio De escenografía Iluminación Y Álvaro Quique Delgado Galvis En la transmisión Por el Facebook Y redes sociales Les deseamos Felices noches Saludos moteros Muchas bendiciones Que estén bien Chao Y termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira